La recuperación de la memoria es importante para cualquier sociedad en la medida que refuerza la identidad cultural, refuerza lo que somos, de donde venimos y nos permite clarificar el camino para donde vamos. El centro era el corazón de la ciudad. Toda la actividad social, comercial, residencial era en el centro. Por aquí fue donde entró la arquitectura al país. Desde la arquitectura clásica, de principios, de finales del siglo XIX, principios del XX, luego arquitectura deco. Había ejemplos maravillosos que todavía existen y arquitectura moderna. Los primeros carnavales que yo conocí de niño, el sitio era el Paseo Bolívar. Aquí nació la escacta, nació la navegación fluvial. La radio, la televisión y tantas otras cosas. Esa memoria es importante recuperarla para mostrarla. No solamente para tenerla guardada, sino para exhibirla. Para que toda la juventud de ahora, las nuevas generaciones que vengan, estén familiarizadas con lo que era el centro de Barranquilla. Es un alabador de que vayan a recuperar todo eso, que era tan bonito. Porque las generaciones nuevas, que no conocieron eso. Pero todavía vemos muchos, pero muchos, de la generación vieja, que conocimos todo lo que fue el Paseo Bolívar y todo lo que fue el centro. La recuperación del centro no es posible, es un hecho. Se está adelantando ya. Tenemos que traer a la gente joven, porque la gente joven no conoce el centro. Rescatar el centro es no solamente adelantar unas horas viales, adelantar unas horas de mejoramiento urbano, sino que también se requiere revitalización del centro y recuperación del espacio público. En este momento los barranquilleros no aprovechamos la oportunidad de recuperar el centro, de recuperar nuestra historia, de recuperar esa sabrosura de la vida tan barranquillera que existía. No, no, nos quedamos. Es decir, no vamos a pasar de este momento. No solo podemos encasillarnos a recuperar la parte arquitectónica, sino también la parte referencial, la parte del acontecimiento. En esos edificios se dieron grandes acontecimientos. En esos edificios se hizo escritor García Márquez cuando quedaba el heraldo allá en el centro, que sí que no solo es la parte infraestructural, sino también la parte vivencial, la que puede dar a la postre unas condicionantes para darle el valor que tiene el centro de Barranquilla. Los muchachos no están acostumbrados a venir al centro. Hay que traerlos de nuevo. Hay que inventarles cosas que hacer en el centro. Hay que poner rumba en el centro. Hay que tener diversión en el centro. Hay que tener seguridad en el centro para que la gente pueda venir tranquila al centro. Y vuelvan a creer en el centro es eso, hacer que los barranquilleros miremos nuevamente a la ciudad con el optimismo que se necesita y que el sentido de pertenencia y la parte del sentido cívico renazcan en los barranquilleros. Sí que eso es una joya. Esa es la historia nuestra. La historia empezó en el centro. Esto va a recuperar un poco nuestra identidad y la historia, la poca historia que tenemos, la vamos a recuperar volviendo al centro, que es donde nació la ciudad. Yo pienso que el centro de Barranquilla lo dice todo. Es decir, esa es la raíz, el nacimiento de una ciudad. Y nosotros, como nuestro nacimiento, no debemos dejarlo perder. Barranquilla vuelve a mirar al centro. Mira al centro. Es uno de los objetivos de la administración a nivel objetivo que, repito, se va a lograr en el corto plazo. Yo remataría diciendo, mira al centro. Es importante mirar al centro. Mira al centro.